Hola, muy buenas confinados y confinadas, ¿qué tal vais? Espero que bien. Hoy os traigo otro vídeo tutorial y en este caso nos acercamos a Santa María y a ese mundo de los colonizadores, de los obispos y del nuevo mundo. Un juego editado por Arrakis Games en castellano que va de 1 a 5 jugadores, 1 a 4 jugadores, perdón, tiene modo solitario, de 12 años o más y con una duración estimada entre 45 y 90 minutos. Juego muy bien planteado, además con unos tableros donde viene todo bien explicado y un juego de gestión de recursos y de ir un poco expandiendo nuestra colonia para conseguir así más recursos y ganar así puntos de felicidad, que son los puntos de victoria en este juego. Funciona muy bien, sencillo de explicar, así que vamos a ver qué componentes trae, cómo se juega, el modo solitario y después daremos la opinión. Bueno, pues aquí tenemos este Santa María, este juego de Arrakis Games y vamos a ver su contenido, esto lo dejamos para el final y lo que encontramos son cuatro tableros de jugador con dos caras, la cara A, que es la cara de cada jugador, que por cierto varían cada uno de ellos, si os fijáis los simbólicos son distintos y están colocados en diferentes zonas, porque esto se repartirá al azar, y luego la cara B, que son todas iguales, que la usaremos para las partidas avanzadas o el modo solitario. Tenemos las reglas del juego, muy muy sencillitas, y luego la variante de reserva común, la partida en solitario y las reglas avanzadas, un poco de trasfondo de historia, y luego la ayuda visual para las losetas de erudito y las losetas de obispo, cuatro sets para cada uno de los jugadores, que vendrán compuestos de tres de estas meeples de acción y fichitas de monjes, que iremos adquiriendo para hacer diferentes habilidades, y lo que es el tablero central, a dos caras, pero no varía para nada ni la una ni la otra. Tablero donde, disculpad, viene marcado por donde colocaremos tres eduritos y tres obispos iniciales, estas zonas de acción para los monjes, luego viene marcado todo, aquí es que si colocamos un monje y colocamos el segundo, habrá que pagar dos monedas, luego el track de religión, que ya nos viene además marcado, que ganaremos un segundo dado azul aquí cuando pasemos esto, un tercer dado cuando pasemos esto, y ganaremos monjes cuando pasemos esta zona, y ya cuando pasemos de aquí ganaremos puntos de felicidad, y luego podemos pagar uno de trigo para cuando avancemos uno, pagando uno de trigo, avanzar uno extra, el track de conquistador, lo mismo cuando pasemos de aquí, ganaremos uno de oro y estos arbolitos nos van a servir para el modo solitario para puntuar, la casilla de pasar, que colocaremos aquí una casilla de acción y nos dará uno de estos, o una casillita de estas, el resumen de la puntuación, los años y la puntuación según los jugadores que seamos, que si somos el primero ganaremos, si somos a tres, si somos el primero ganaremos tres, el segundo ganará tres, y el tercero no ganará nada, luego aquí las acciones que podemos hacer, son las cuatro acciones del juego, que es la de expandir nuestro tablero, la de activar un edificio, o la de activar una fila o columna, y luego la acción de pasar, aquí las fichas de navegación que irán, que luego eso irá nuestro tablero, y de la colocación de los dados, los resultados es tan fácil como eso, viene todo marcadico muy bien, y por último podemos encontrar los diferentes recursos y fichicas que vamos a encontrar en el juego, por una parte hay puntos de victoria que vienen numerados del 1 al 100, recursos de diamante, de oro y saquitos blancos, no voy a hacer ningún tipo de alegoría, y luego el trigo y recursos de trigo y de madera, también tenemos las cuatro casillas iniciales de navegación, tenemos también las demás casillas de navegación que son todas estas de aquí, monedas con valor del 1 al 3, los dados blancos y azules, y luego casillas para expandirse, las que son triples y las que son dobles, que además vienen marcadas con lo que cuesta comprarlas, dos maderas, y en este caso dos maderas más un trigo, tenemos también las fichas de erudito y las fichas de obispo, las fichas de ayuntamiento que lo usaremos para la variante avanzada y para el modo solitario, y las tres fichicas estas de un colono que se colocarán aquí en el tablero, solo hay tres, y la podremos adquirir cuando sea la zona de pasar. Esto es todo lo que vamos a encontrar en este Santa María, ahora os voy a explicar la preparación y cómo se juega. Bueno, para la preparación lo primero que haremos es, cogeremos tres dados azules por cada jugador que seamos, así, si en el modo solitario cogeríamos tres, pero a dos jugadores cogeremos por ejemplo seis, y los colocaremos tal que aquí en la reserva común de dados. Los restantes a la caja. Situaremos el marcador, que se me olvidó antes deciros que estaba aquí, que es el único gris, en el año 1, de los tracks de años, solo hay tres años. Mezclaremos las cuatro losetas de navegación inicial, que son las que tienen las velas rojas con una S, y las colocaremos aleatoriamente boca arriba en cada uno de los espacios de navegación. Con las restantes, que son 30, no voy a sacar todas, pero las mezclaremos y las colocaremos aquí para ir reponiéndolas. Lanzaremos tres dados blancos por cada jugador, en este ejemplo de dos jugadores lanzaremos seis dados blancos. Colocaremos cada uno de los resultados en cada uno de los tracks indicados aquí, pues el 1 y 3, 2 es ala. Y estos serán los resultados iniciales de los dados que podremos utilizar. Pondremos las tres losetas, losetitas de camino, que si le dais la vuelta tienen el mismo símbolo, en su respectivo lugar. Ahora, haremos el mercado de expansión, sacaremos todas estas, las barajaremos, y sacaremos cinco, ¿se ve en plano? Sí, se ve en plano. Sacaremos cinco para el mercado inicial y colocaremos esto aquí para reponerlo. Y haremos lo mismo con las de camino doble. Cogeremos las de camino doble, las barajaremos y sacaremos cinco también, pues al azar. Formando así también este mercado. Y las demás las dejamos aquí para reponer después el mercado. No he sacado todas, pero bueno, se sacan todas. Mezclamos por separado las losetas de erudito y las de obispo, y sacamos tres al azar y las colocamos boca arriba en cada uno de sus espacios, que son aquí. Y las restantes, pues para la caja. Por último, las losetas de ayuntamiento, si vamos a jugar en modo normal, no las usaremos. Las usaremos para el modo avanzado, que explicaré al final, pero es una variación muy simple. Separaremos los recursos y prepararemos nuestra zona de nuestro tablero de jugador. Lo dicho, si vamos a jugar normal por la cara A, y si vamos a jugar en modo avanzado, solitario, por la cara B. Cada jugador tendrá uno de estos tableros. A cada jugador le daremos sus cinco monjes, que los colocará ahí en su reserva, que aún no utilizará, y sus tres marcadores de jugador, que colocará uno en la casilla 1 de religión, uno en la casilla 1 de conquistador, y otro en la plazoleta esta. Cogerá, para empezar, dos fichas de madera, y las colocará en su respectivo almacén. Y un número de monedas en función del turno. Es decir, el jugador inicial tomará tres monedas, el segundo jugador cuatro monedas, el tercer jugador cinco monedas, y el cuarto jugador seis monedas. Imaginaos que somos el jugador inicial, cogeremos tres monedas y a nuestro almacén. Por último, cogeremos un dado azul, lo lanzaremos y lo colocaremos en su fila correspondiente. Preparada la partida, podemos empezar a jugar a este Santa María. El objetivo del juego, lo que va a ser es, tras tres rondas de juego, intentar tener más puntos de felicidad que cualquier otro jugador. La partida se va a jugar en tres rondas, tres años, empezando por el jugador inicial, y los jugadores van a actuar por turnos en sentido de las agujas del reloj. En cada turno, lo que tenemos que hacer es una de las siguientes acciones y solo una. Así que haremos una acción, el siguiente jugador hará una, el siguiente una a una, nosotros así hasta el momento en que todos los pases, y en el momento en que todos los jugadores hayan pasado, se pasará el segundo año. Acciones que podemos hacer que vienen aquí representadas. Una, expandir nuestra colonia. Podemos pagar dos maderas o pagar dos maderas y uno de trigo para coger una de las losetas que estén resueltas y colocarlas en cualquier zona de nuestro tablero, siempre sin tapar ningún impreso ni tapar ninguna loseta que tengamos. Es decir, tiene que estar totalmente libre. Eso sí, la podemos girar como queramos, aunque no quede bonito, siempre que cumplamos con los requisitos de colocación, la colocaremos donde queramos. Solo podemos comprar una loseta cada vez que realicemos esta acción. Quiero decir, aunque tengan más, como para comprar dos, solo una por cada turno. Y no se reponen estas losetas aún, se repondrán al final cuando todos los jugadores hayan pasado. La segunda acción que podemos hacer es activar un edificio. Para activar un edificio, mira, voy a hacer el cambio de tres monedas por tres sueltas. Lo único que tenemos que hacer es coger una moneda y colocarla en el edificio que queramos. Al hacer eso, activaremos su habilidad. En este caso, voy a activar esta, pues me dará uno de trigo y me subirá uno el marcador de conquistador. Pues cogería uno de trigo y lo llevaría a mi almacén y este de aquí, lo, pues eso, adelantaría uno. La segunda vez que quiera activar un edificio, me costará ya el doble. Es decir, para activar un segundo edificio, pagaré dos monedas. Por ejemplo, para este. Y activo esto. Y la tercera vez que quiera, tres monedas. La cuarta vez, cuatro monedas. Y así sucesivamente, hasta que no tenga monedas o no tenga edificios que activar. Al final de cada año, esas monedas se perderán y irán a la reserva común. La tercera acción que puedo hacer es activar una fila o una columna. Antes de eso, puedo pagar una moneda para cambiar el resultado de cualquier dado que vaya a usar. Ejemplo, si voy a activar una columna, pero no quiero activar esta, quiero activar el cuatro o quiero activar el dos, puedo pagar uno para cambiarle el valor una vez al dado. Si pago dos, puedo cambiarle el resultado dos veces. Y así sucesivamente. Lo mismo con los dados blancos. Ningún jugador va a poder utilizar más de tres dados blancos. Son tres dados por cada jugador. De ahí la preparación de antes por año para activar filas o columnas. Por cierto, se me ha olvidado decir antes, pero para comprar esto, los recursos habrá que pagarlos y quitarlos de aquí. Si elegimos un dado blanco, lo que haremos es activar todos los edificios disponibles de esa columna. Estos son columnas y estos son filas. Así que, por ejemplo, quiero activar una columna, escogeré uno de los resultados en este ejemplo. Por ejemplo, voy a activar la cuatro, cogeré la cuatro y lo que haré es activarlo. Siempre lo colocaré en el último edificio que tenga y ese no se activará. Ejemplo, en este ejemplo, con el cuatro lo que haría es bajar hasta aquí y activaría esto, que sería, puedo cambiar uno de madera, trigo, diamante o bolsa por uno de madera, trigo. Claro, no vas a cambiar una madera por una madera, pero yo puedo tener una madera e interesarme un diamante. Entonces, podría cambiar uno de estos por un diamante. Solo se puede realizar una vez. No puedo coger una madera y un trigo y cambiarlo por dos diamantes. No, solo se hacen una vez cada acción. Si por un casual tendría esto aquí, activaría esto, lo que haría es bajar el dado y activar esta y esta y así sucesivamente. Si por un casual hubiese activado previamente este edificio, cuando activo esta columna, no puedo activar este edificio, así que solo activaría este. Por eso hay que tener muy en cuenta qué activamos, cuándo lo activamos y cómo lo activamos. Si elijo un dado azul, de los que tengo disponibles míos, lo que haré es lo mismo. Cogeré e iré activando. En este caso, por ejemplo, no me merece porque he activado previamente este edificio, con lo cual, colocaría esto aquí y no activaría nada, así que no tiene sentido. Lo que tendría sentido es pagar una moneda para cambiar esto al 4 y ya aquí podría activar esto de aquí. Hay habilidades que nos van a permitir no tener que colocar el dado siempre en la última casilla de edificio que tengamos. Si no, podemos pararlo donde queramos y activar toda la fila o columna. Activar un edificio es muy fácil. Están las de producción, que nos van a dar tantos recursos como se vean impresos. Luego las de comercio, que son estas que están sustituidas, que podemos cambiar unos materiales por otros. Las de envío, que son las del barco, que cuando activemos eso, pagaremos el recurso que viene aquí impreso para llevarnos esa ficha. Por ejemplo, esto. Si hubiese activado esto, pago uno de madera, me llevo esta y la coloco boca abajo, dependiendo de dónde estaba. Y lo repondría esto con una nueva. Esto lo que nos dará es puntos de felicidad al final del juego. Cuando vienen redondeados por un cubo, o sea, cuando están en un cuadrado morado, eso nos lo dará al final del juego. Cuando no vienen con el cubo morado, nos lo darán automáticamente esos puntos. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, una ficha de activación, esta, tal que aquí, y activo esta columna, este me dará el puntito, directamente, me lo llevaré a mi almacén de puntos y lo pondré boca abajo. No se coge al azar, porque claro, yo puedo coger uno al azar y que sea de 100 puntos. Se coge en referencia a cuántos nos dan. Pues si nos da, o si hay una cara, cogeremos un punto. Si hay tres caras, pues podemos coger uno de tres puntos para no tener aquí tantas fichas y ponerlo boca abajo. Así los rivales nos sabrán cuántos puntos en total tenemos. La ficha de activación del conquistador lo que hará es avanzarnos una casilla y si pasamos por una de estas, ganaremos una de oro. La ficha de religión, que no sé si tengo alguna, eso es aquí, lo que hará es cuando la activemos, nos dará una de estas y automáticamente, cuando pasemos de aquí, lo que nos dará es un dado azul que lanzaremos, colocaremos y la podremos utilizar directamente ya en este turno, quiero decir, en este año, o la siguiente vez que nos toca, podremos activar esa columna y nos dará también, si pasamos por aquí, por aquí, por aquí, un monje, que este sí que lo tendremos que colocar automáticamente en uno de sus espacios. Podemos colocarlo en un espacio de monje, que nos dará esa habilidad y al final de turno, unos puntos de felicidad, o sea, si lo pongo aquí, cada vez que comercie, ganaré por dos el valor de lo comerciado, esto nos costará tres monedas comprar uno de estos o uno de estos y esto dos monedas, uno de estos o uno de estos. Luego, lo podremos colocar aquí, ojo, aquí al final del juego nos quitará dos puntos, pero luego nos dará tantos puntos en referencia a diferentes tipos de cosas o lo puedo colocar en cada una de estas cuatro que directamente nos dan beneficios automáticamente. Si por un casual hubiese otro monje, de otro jugador, voy a poner esto aquí para hacer el paripé, y lo coloco, la segunda vez que se coloca un monje tendré que pagar dos monedas para colocarlo en ese espacio. No podré colocar un segundo monje donde ya tenga yo un monje colocado. O sea, aquí yo luego no puedo colocar un segundo monje. Sí que lo puedo colocar si hay de otro jugador pagando dos monedas, pero no puedo colocar otro mío. Cuando alcancemos el final del track de religión, en lugar de ir seguir avanzando, cada vez que nos toque estamos aquí y nos toque avanzar uno más, lo que haremos es coger un punto de felicidad. Una vez que ya vayamos haciendo todos los turnos y a mí ya no me quede en acciones que pueda hacer porque no tengo dinero, no tengo dados o ya no puedo hacer nada más, paso. En el momento en el que paso decido en qué de estos sitios, contado también con este, coloco mi ficha de acción. Si lo coloco aquí ganaré dos monedas, si lo coloco aquí subiré uno en el track de religión, si lo coloco aquí subiré uno en el track de conquistador, si lo coloco aquí podré comprar otra loseta de navegación, eso sí, siempre que pueda pagarlo. Es tontería que lo coloque aquí si no voy a poder pagarlo. Y si lo coloco aquí me llevo una de estas de uno y lo puedo colocar en mi tablero de jugador. Al final, cuando todos hayan pasado, el que esté más cercano de aquí, quiero decir, por ejemplo, yo lo he colocado aquí y el otro jugador lo ha colocado aquí, el que más cerca esté del uno ST que pone aquí en chiquitico será el jugador inicial en el siguiente año. Lo que haremos es al final de esa ronda moveremos esto al segundo año, ganaremos tantos puntos como nuestro track esté aquí, es decir, a dos jugadores los dos ganarán cuatro puntos, pero por ejemplo a tres jugadores, es decir, a dos jugadores el que esté más hacia aquí ganará cuatro puntos en caso de que, por ejemplo, imaginaos que este es el segundo jugador, estén los dos en el mismo punto, ganará el que está abajo porque es el primero que ha llegado. En caso de tres jugadores lo mismo, el primer jugador ganará seis puntos y el segundo tres y el tercero no ganará nada y con cuatro jugadores igual, lo mismo, si el primer y el segundo están tal que así puestos, el que esté más abajo ganará seis y el que esté más arriba ganará tres, o sea, aunque esté en la misma situación cuenta como segundo el de arriba. Eso sí, si no hemos avanzado ninguna casilla en ese turno de exploración no ganaremos puntos. Después se hará una limpieza, todas las monedas de edificios activiados de nuestro tabero se quitarán, se volverán a relanzar los dados que tengamos disponibles azules y los colocaremos y se volverán a relanzar todos los dados blancos y los colocaremos en sus consiguientes casillas. Así, 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 así y así. Esto se volverá a poner en la plazoleta y lo que se hará es descartar todas las cartas, todas las losetas que hay aquí de terreno y reponerlas con cinco nuevas. Así se jugará el segundo año y también el tercer año hasta llegar al recuento final. Eso sí, ahí tenemos unas acciones gratuitas que podemos hacer durante el turno que son vender recursos, podemos vender aquí veis o trigo o madera por uno de moneda tantas veces que queramos o uno de oro o un saquito o uno de diamante por dos de oro y también podemos comprar por tres monedas un recurso de trigo o un recurso de madera tantas veces como queramos. También se me ha olvidado decir, cuando pasamos todas las, si tenemos por ejemplo esto así, todos los envíos que tengamos se activarán, incluso si lo tenemos dos veces se activarán dos veces. El momento en el que pasemos, por ejemplo este, se activará dos veces, con lo cual subiremos estos dos y si pasamos uno de esos ganaremos un nuevo de oro y este se activará una vez ganaremos un puntito. Por eso los envíos es muy interesante tenerlos también. Cuando lleguemos al último, o sea, cuando hayamos superado el tercer año lo que haremos será un recuento final y la partida termina en este tercer año y haremos ese recuento. Los recursos que nos sobren los venderemos por el valor de sus monedas así pues si nos ha sobrado esto ganaremos dos monedas y el oro tras dos pues cuatro monedas en total y por cada tres monedas nos dará un punto. En este ejemplo por ejemplo que tenemos cinco monedas redondeamos hacia abajo nos da un punto. Cogeríamos un puntico de aquí que tenga marcado un uno y lo llevaremos aquí. Colonos en un espacio nos dará tantos puntos como las filas que tengamos completados con colonos. En este ejemplo por ejemplo voy a hacer así un poco de chiquitrampa para que veáis el ejemplo en este ejemplo por ejemplo solo tengo dos filas completas esta y esta así que miraría cuántos colonos tengo en cada una de ellas y puntuaría en esta de aquí tengo uno dos tres colonos me daría tres puntos que cogería una fichica de estas de tres y me la llevaría aquí y esta de aquí que me da también uno dos y tres otros tres puntos que me cogería y me llevaría aquí. Si el mismo colono está tanto en la en la fila como en la columna contará dos veces así pues este nos dará un punto por esta de aquí completa y también nos dará por esta completa. Los monjes recibiremos puntos según lo en donde tengamos los monjes colocados si los tenemos aquí recibiremos tantos puntos como aparezcan en esas casillas de obispo donde tengamos un monje asignado y si lo tenemos por ejemplo un monje en una de estas lo que nos hará es primero quitar dos puntos y luego nos dará tantos puntos por cada uno de los objetivos si los hemos completado. Ganaremos tres puntos por cada línea que tengamos de envíos es decir ahora no ganaría nada pero si esto yo lo tendría así ganaría tres puntos y si tendría una segunda columna completa de arriba a abajo ganaría otros tres puntos. Le daremos también la vuelta a estas losetas y ganaremos tantos puntos como nos aparezcan en cada una de ellas en morado en este caso uno más dos tres más dos cinco más cuatro nueve más seis quince puntos hay algunas que nos dan es insultantemente exagerado los puntos que nos dan así que cogeremos tantos puntos y los colocaremos una vez tengamos ya todo el recuentito hecho lo que haremos es un recuento final y el que más puntos tenga de felicidad ganará la partida lo que os he comentado al principio del juego de las reglas avanzadas es tan fácil como simplemente lo que haremos es ir a la cara B mezclaremos las cuatro losetas de ayuntamiento eso es la preparación de la partida les daremos la vuelta y luego mezclaremos las losetas sobrantes una vez que hayamos colocado las de aquí de obispos y las les daremos la vuelta asignándolas cada una a cada una de las losetas de ayuntamiento una vez hecho esto empezando desde el jugador inicial en orden inverso por el último digamos que si yo soy el jugador inicial sería el último que va a ser de ese turno es decir el de mi derecha cogería un set de estas losetas por ejemplo esta colocaría la del ayuntamiento donde quiera en su zona de juego y esto lo colocará pues donde quiera que ya será una habilidad que tenga permanente para toda la partida aquí es interesante porque para la colocación de esta como los dados ya estarán lanzados podemos jugar un poco diciendo va pues como voy a activar esto como tengo un 6 aquí y lo quiero coger si lo coloco aquí puedo activar esto y luego puedo activar esto ese ejemplo y esto es simplemente la la variante de de la preparación avanzada luego hay una variante que es una reserva común de dados azules que si queremos menos azar y más interacción en lugar de que los jugadores ganen dados azules y los pongan a la izquierda de su tablero los dados azules se van a tomar de una reserva común como si fueran los dados blancos y se me olvidó decir una cosa cuando termine un año el track de conquistador volverá a su a su zona inicial mientras que este por ejemplo se mantendrá en su lugar solo volverá este este de aquí ahora os voy a explicar el modo solitario que tampoco es que tenga mucho misterio vale el modo solitario se hace con las reglas avanzadas y como si fuera como si fuera es un jugador a ganar a ganar tus puntos haremos lo mismo colocaremos las cuatro losetas al azar del ayuntamiento y cuatro losetas de obispo elegiremos una para nosotros y las demás se devolverán a la caja tiraremos el dado azul y solo tendremos tres dados azules y tres dados blancos porque son tres por cada jugador comenzamos en el año uno y el juego se desarrolla de la forma normal vamos comprando vamos haciendo y cuando pasemos de turno si hemos superado uno de estos arbólicos este en el primer turno nos dará cuatro puntos ya sabéis que al final cuando pasemos antes del principio del año esto vuelve aquí en el segundo año si superamos el segundo árbol nos dará cinco puntos esto volverá así para el tercer año y al tercer año si superamos el tercer árbol nos dará seis puntos de felicidad jugamos así los tres años y es a completar unos retos que nos ponen aquí bueno ya habéis visto un juego con unas mecánicas que a mí me han parecido muy curiosas los materiales también o sea no son nada del otro mundo pero están muy muy bien los nipples de recursos los dados son de maderica que eso a mí me gusta más que los plasticosos y los tableros están todo muy muy bien explicado y más allá del arte que te pueda gustar más o menos el juego lo que viene a ser el material está muy bien mecánicas muy curiosas como la activación de filas y de columnas que tienes que colocar el lado en la última que si ya no la usas a no ser que tengas una habilidad que te permita ponerlo en otra en otra casilla y vas consiguiendo esos recursos y luego con monedas también puedes activar esos edificios también tienes esa posibilidad de comprar para expandir más tu zona y al final de esa partida te darán puntos dependiendo como hayas gestionado tus tracks de religión y de conquistador que recursos tengas tanto de navegantes como propios y como tu ciudad hayas expandido y donde hayas dejado los monjes me parece un juego muy curioso de gestión de recursos pero muy sencillo a su mismo tiempo del nivel de una agrícola o de un stone age me parece que funciona muy muy bien es un juego de iniciación de recursos que además está muy muy bien porque tampoco hay una interacción directa quiero decir no vas a putear al rival sino que tú te plantas en tu tablero y vas gestionando puede pasar que algún otro vaya cogido la loseta que tú hubieses querido de terreno o de navegante pero no es una interacción directa así que hay igual alguna loseta que te dice quítale al rival o tal pero no suele ser lo habitual en este juego así que nada es un juego de gestión de recursos que funciona muy bien el modo solitario al final es ganar más puntos o digamos superar tu récord pero bueno es un modo solitario que está bien para echar una partida rápida que sueles tardar 15-20 minutos una vez que le tienes cogido el rollo en completarla y es muy difícil llegar a 100 puntos además tiene como unos logros y luego tiene esa variante de los dados azules que le da una rejugabilidad entre comillas sí que es rejugable porque tiene muchas losetas de obispo de erudito y luego depende que losetas compres para crear tu propia colonia te vas a tirar por un lado a otro en ese aspecto me gusta porque me parece que sí que tiene bastante rejugabilidad sobre todo también con lo de los navegantes que es un cholón de puntos una ensala de puntos lo de las losetas de navegación y más allá de esto decir que es un juego que me parece que es muy fácil de sacar a mesa que es muy fácil de jugar con gente y este sí que te apetece después de acabar una partida jugar otra así que me parece un acierto este es Santa María de Arrakis Games le doy un 8,3 una nota bastante alta me parece un jueguillo muy majo y me parece lo dicho que es tanto calidad precio está muy muy bien y sale muy bien a mesa y luego lo que tengas en modo solitario para asimilar tú un poco lo que suele pasar con estos juegos asimilar tú las normas para luego explicarlo más rápido así que nada si os gustan este tipo de juegos donde vas a colonizar o vas a crear tu colonia y vas a conseguir recursos para conseguir al final de la partida puntos este os va a encajar además es un juego sencillico tres rondas y en cada ronda vas jugando una acción cada vez que te toca hasta que te quedas sin acciones y decides pasar y el hecho de pasar te va a dar también bonificaciones así que juegas un poco también con eso así que nada lo dicho es un juego que recomiendo también de gestión de recursos me parece muy sencillico lo he dicho con mecánicas muy simples o haces esto esto tiene tres y luego las acciones gratuitas de o compro o vendo y me parece que es un pasito más que el típico Catán para luego acabar pues en algo igual más complejo de dureza media como puede ser un clanes de Caledonia etcétera etcétera así que lo dicho este es el Santa María espero que os haya gustado el vídeo cualquier cosa ya sabéis comentáis y nos vemos en futuros vídeos nada más que decir y hasta otra adiós Chau 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 Chau